de nuevo un cordial saludo a todos el tema de hoy se corresponde con la historia de la tierra es un nuevo capítulo de la geología y para ello nos vamos a servir de nuestro libro digital donde la moneda número 3 nos habla de qué acontecimientos han ocurrido a lo largo de la formación de la tierra y durante esos 4.600 millones de años aproximadamente que contiene la edad de nuestro planeta y a lo largo de este largo periodo de tiempo vamos a ver que los acontecimientos que han ocurrido son muy parecidos a los acontecimientos geológicos que actualmente tenemos de hecho vamos a revisar esos acontecimientos actuales para interpretar qué ha podido ocurrir en los últimos 4.600 millones de años o periodos de que se formó la tierra hasta la actualidad no vamos a ver un poco las fotografías que nos un poco orientan sobre cuáles son los conceptos fundamentales a estudiar en esta fotografía nos ponen un glaciar seguramente de por el norte o del polo sur de un glaciar básicamente son zonas de nieves perpetuas se van a transformar en hielos y esos periodos a veces se corresponden con unas épocas que se llaman épocas glaciares donde básicamente ha habido unos fríos muy intensos que hacen que en las zonas de los polos existan hielos perpetuos los fenómenos de glaciación han sido muy intensos en algunos periodos de la tierra hace unos 600 mil años por ejemplo hubo una intensa glaciación que prácticamente dejó helada a todo el planeta y actualmente hace unos dos millones de años hasta la actualidad vemos que hay periodos glaciares e interglaciares donde realmente se suceden fenómenos de intensos fríos sobre todas las zonas polares actualmente nos encontramos en un periodo interglacial hace 15.000 años solo ya se han empezado a fundir los hielos de las zonas polares y nos encontramos con temperaturas moderadamente agradables a diferencia de lo que había 15.000 años antes de unos quizá 20.000 años en el que había una glaciación que se llama glaciación del cuaternario en la segunda imagen vemos un gran cañón el gran cañón del colorado donde si nos fijamos en sus laderas nos encontramos unas unidades más o menos horizontales con diferentes colores que vamos a llamar estratos no estos estratos se han ido formando ya veremos poco a poco por los sedimentos los residuos si queremos hablar de una forma incorrecta que han sido trasladados por los diferentes agentes atmosféricos el viento por ejemplo y los ha ido depositando capa a capa y de alguna forma los geólogos analizan estas capas llamadas ya os digo estratos y gracias a estos estratos que para ellos son como las páginas de la historia de la tierra pues se puede interpretar que ha ocurrido desde los inicios de la tierra en el gran cañón del colorado se puede prácticamente ver la mitad de la historia de la tierra en los estratos más antiguos son las primeras páginas que se encuentran aquí y las páginas superiores serían las últimas de un libro y por tanto las más recientes y leyendo estos estratos los geólogos pueden interpretar que han ocurrido a lo largo de un período que abarca unos 2000 millones de años no vamos a ver cómo son estos principios geológicos para ello los geólogos se sirven de diferentes técnicas no y nos lleva a esto lo que se llama la adaptación relativa y absoluta no en la adaptación relativa vamos a ver cómo se ordenan unos estratos respecto a otros y saber muy bien cuál es la edad de los estratos y aquí nos tenemos unos estratos que presentan huellas de dinosaurios se llama nitas y estos huellas nos permiten determinar que básicamente van a ser huellas de animales que hubieron en un periodo que se llama mesozoico que al final permite gracias a la huella identificar la de los estratos también cuando se descubran fósiles de otro tipo de aspecto más o menos liquidad de caraco en concha de acolo en de caracola perdón pues veremos que se llaman amonites otros fósiles que veremos que son animales del pasado que ya actualmente no existen y en algunos casos esos fósiles que se llaman fósiles nos van a decir más o menos de una forma clara que realmente han ocurrido en un periodo de tiempo determinado en millones de años a estos fósiles guías nos permiten dar una adaptación absoluta y a otros fósiles que no son guías que son muy comunes en grandes periodos de la historia geológica de la tierra pues le va a permitir decir que son más o menos de un tiempo muy general y no permiten tratar los millones de años de una forma muy concreta veremos que a la historia a lo largo de historia de la tierra ha sucedido diferentes fenómenos geológicos muy parecidos a los actuales y a veces esos fenómenos geológicos son catastróficos y actualmente se acepta que los fenómenos geológicos pueden ser graduales en el periodo de tiempo de una vida una persona apenas se visualizan pero a veces pueden ser catastróficos y vemos que a veces cae un meteorito y producen algún incendio en algunas zonas locales y se piensa que a lo largo de historia geológica concretamente en la transición entre el mesozoico y un periodo que se llama el cenozoico hace unos 65 millones de años pues cayó un gran meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro y produjo una gran catástrofe una gran extinción masiva entre ellos los dinosaurios que realmente nos indican que probablemente en cualquier momento de la historia de la tierra también ha habido otros meteoritos que han cambiado y han producido extinciones o que en el futuro quien sabe si cercano o lejano puede ocurrir que otro meteorito de procedente del espacio exterior pueda caer y cambiar el curso de la historia humana y de la biología y de los seres vivos en general bien el tema de los fósiles es un tema que nos suele gustar y básicamente veremos que gracias a los fósiles podemos ver no solamente la edad de los estratos sino el ambiente en que se encontraban aquí por ejemplo tenemos unos fósiles muy característicos de un periodo geológico llamado primario o paleozoico pero cuando se identifican estos fósiles que tienen tres lóbulos por esos montes lo dices vamos a ver que también son los medios en donde se encuentra son medios marinos y por tanto nos indican que el medio era un medio que estaba por debajo del nivel del mar y no era un medio terrestre bien entramos un poco en materia y vemos que el punto número uno nos dice que la tierra es un planeta en continuo cambio eso un poco parece una contradicción con lo que nosotros en nuestra corta vida de unos 100 años aproximadamente vemos que el paisaje que hay alrededor nuestra parece que no ha cambiado en estos 100 años de nuestra vida no en realidad la historia de la geología se mide no en siglos como nosotros sino en miles de siglos que son realmente los millones de años no un millón de años sería básicamente una gran cantidad de vidas humanas y tenemos que entender que la edad de la tierra se mide en millones de años y ya os digo que la edad total de la tierra actualmente está en unos 4.600 millones de años a lo largo de esos 4.600 millones de años como vemos aquí en que se subdividen en los que llaman las grandes eras geológicas aquí en este cuadro de la izquierda vemos que tienen nombres extraños precámbrico paleozoico mesozoico y cenozoico vemos que ha habido cambios climáticos muy intensos no hay aquí tenemos esta rayita que es la temperatura media actual pero como vemos hay periodo de glaciación zonas de frío muy intenso y en otras periodos geológicos ha habido zonas de efecto invernadero muy cálidas no si nos fijamos en el mesozoico en la edad de los dinosaurios las temperaturas del planeta eran muy superiores probablemente unos 10 grados superiores a las actuales mientras que estamos en un periodo llamado cenozoico actual o cuaternario donde las temperaturas de el planeta con esas asociaciones que hemos visto de hace unos dos millones de años hasta la actualidad pues han sido en general temperaturas más frías que la media de la temperatura de la tierra no ha habido periodos como yo os digo periodos hace 600 millones de años un periodo que se llama periodo de bola de nieve o criogénico donde todo el planeta estaba completamente helado incluso a estas zonas ecuatoriales no así que al final ha habido cambios climáticos y lo que nosotros ahora estamos hablando de efecto invernadero que si está ocurriendo realmente es el niño en comparación con otros periodos geológicos de la historia de la tierra ya os digo de la edad de los dinosaurios fue una temperatura mucho mayor que la que nos encontramos actualmente en pleno ascenso también va a haber cambios no solamente climáticos sino cambios eustáticos o cambios en el nivel del mar no ahora mismo pensamos que el nivel del mar sólo sufre cambios en esos digamos cambios diarios de la playa mar en la subida del mar o la baja mar no en realidad los cambios del nivel del mar son a nivel geológico mucho más importantes y no son pequeños cambios de subida o bajada del nivel del mar sino cambios que pueden a veces provocar una subida del nivel del mar de unos 100 metros sobre la actual a una bajada de 100 metros sobre el nivel de las aguas actuales no cuando sube el nivel del mar generalmente en una zona geológica de la tierra se van a llamar transgresiones marinas y por decir así el mar invade la tierra los continentes y muchos continentes que estaban en tierra firme pues ahora se van a encontrar inundados por aguas marinas por el contrario cuando el nivel del más retrocede bajan un medio marino antiguamente ahora se queda en medios digamos terrestres y por tanto se encuentran algunos sedimentos marinos que se pueden visualizar en tierra firme no a eso se digamos retrocesos del nivel del mar se llama regresiones aquí tenemos un caso de regresión muy conocido en nuestro país que se llama la ciudad encantada de cuenca es una zona serrana de media montaña y se puede ver que hay un montón de rocas calizas que corresponden a este periodo precisamente que hemos llamado el periodo mesozoico periodo de las calizas cretácicas que se llama que en su momento el nivel del mar era mucho mayor que el actual y toda esta zona hay que imaginarnos que estaba sumergida por debajo del mar y había unas rocas que se llaman calizas que se forman cuando los mares son cálidos y poco profundos pero que al final dejan una roca llamadas ya os digo calizas que cuando hay una regresión como actualmente tenemos aquí en la actualidad en cuenca pues el más retrocedido ya está en la zona de las costas levantinas de valencia pero cuenca ahora está realmente en estado sólido y esto es un ejemplo de regresión marina viendo materiales que parecen un poco sorprendentes pero están llenos de fósiles que sólo viven en medios acuáticos de tipo marino también hemos visto en la tectónica de placas que los continentes no se encuentran fijos no y que hay cambios de expansión de los fondos oceánicos y también el retroceso de los fondos oceánicos provocando sobre las instituciones generalizadas no hemos visto un gran súper continente el continente de pangea que realmente se formó a principios de la era primaria en este periodo geológico que hemos llamado el paleozoico y que al final durante toda esta era primaria o paleozoico se fueron unidos poco a poco cachito a cachito los diferentes continentes y ya al final de la era primaria se formó el gran supercontinente de pangea aquí vemos los continentes que estaban fraccionados al principio de la era primaria tenemos un gran supercontinente que es gondwana pero había otros pequeños continentes que como vemos están separados que poco a poco se fueron uniendo unos con otros en lo que hemos llamado ciclo de wilson y ya os digo que al final de el paleozoico del área primaria se fundieron en ese gran supercontinente que hemos visto que hace 300 millones de años en el carbonífero formó el continente de pangea aquí nos dicen la situación de los 480 millones de años durante ese periodo que se llama el ordovícico que veremos un poquito que tuvo lugar al principio de la era primaria bien y también hay que saber que durante el extraño de la tierra hemos visto que los seres vivos no son inmutables que cambian y por tanto que modifican sus aspectos generales no en lo que hemos visto la biodiversidad de las especies y su evolución no veremos que básicamente algunos seres vivos todavía quedan como restos del pasado se llaman fósiles vivientes pero por lo general la fauna y la flora actual se parece muy poco a la que vivió durante miles de años atrás y hay que entender que esos organismos que ya no existen se van a llamar fósiles animales del pasado animales o plantas del pasado y nos van a servir un poquito para lo que es la adaptación absoluta decir exactamente qué edad tienen los materiales en que se encuentran y qué medio existe básicamente si es de tipo marino o de tipo terrestre en el siguiente punto tenemos las famosas teorías que siempre existen con controversia ante los científicos en un determinado tema concreto hemos visto las teorías evolucionistas y las fijistas cuando hablamos de la evolución de las especies también recordando un poco la teoría tectónica de placas hemos visto que hay movilistas que no permiten que los continentes no aceptan que los continentes se muevan de tipo horizontal y luego hemos visto que los movilistas se aceptan no bien respecto a la geología del estudio de las rocas del pasado y del presente pues también ha habido teorías no básicamente los fenómenos geológicos que vamos a estudiar pues se consideran que son el resultado los actuales de los relieves geológicos para unos del siglo 19 que ya conocemos a george cubier que era un fija está un antidevolucionista también a la hora de estudiar la geología pues era un catastrofista afirmando que los acontecimientos del pasado de la tierra se han modificado sustancialmente por grandes catástrofes por ejemplo como la caída de un meteorito por el contrario había otros científicos contemporáneos de cubier que también a principios del siglo 19 sobre 1830 pues proporían todo lo contrario que los fenómenos geológicos que vivimos actualmente son debido a fenómenos que se producen muy lentamente a lo largo de la historia de las personas y no podemos verlo claramente si no vemos los cambios a lo largo de millones de años no y por tanto a esos fenómenos muy pequeños o graduales nos vamos a llevar a denominarlos como teorías gradualistas y tenemos un geólogo británico que fue charles lager digamos el precursor de la geología moderna y que proponía precisamente que los cambios que hay actualmente son cambios muy sutiles muy lentos y que no se pueden observar en la corta vida de las personas que son 100 años no en realidad quien tenía razón pues en ninguno de los dos y actualmente se funden en lo que se considera las dos teorías como correctas el neocatastrofismo de george cubier y el digamos el gradualismo de charles lager pues básicamente acepta que los acontecimientos actuales son el resultado de los procesos cambios muy pequeños graduales que suelen llevar millones de años y por tanto no los podemos ver en la corta vida de una persona pero de vez en cuando existen fenómenos catastróficos seguramente pues grandes emisiones volcánicas que cambian el relieve de la tierra completamente o caídas de algún meteorito de gran peso y producen unos cambios en la biología en la fauna en los ecosistemas importantes pero también en la geología del planeta así que esas dos teorías básicamente las que vamos un poco analizar en el siguiente punto hablamos de cómo se data cómo se fecha cómo se analiza o asegura que las rocas que vemos tiene una cierta edad no hay que entender que las rocas parece que todas son las mismas tienen la misma edad pero la roca les pasa como a los seres vivos que tienen un nacimiento una formación un desarrollo y al final terminan muriendo transformándose metamorfismo se llama el concepto geológico en otras rocas diferentes no así que cuando veamos una roca tenemos que asegurar que algunas pueden ser muy recientes y otras pueden ser muy muy antiguas y hay que tratar las ofre charlas no hay diferentes métodos y realmente los métodos más correctos son como nos podemos imaginar los que han tenido o se han desarrollado en los últimos años de los 50 últimos años en el siglo básicamente 20 a mediados del siglo 20 hasta la actualidad y se utilizan para adaptar de una forma muy correcta las edades de las rocas y por tanto la edad de la tierra aquí nos presentan diferentes digamos propuestas de algunos no digamos científicos sino naturalistas que han propuesto fechas muy distantes de lo que es la realidad no por ejemplo en el siglo 18 se aceptaba que básicamente hace 4000 años solo básicamente de nuestra era pues se formó la tierra hoy sabemos que solamente las pirámides de egipto superan esta edad no y por tanto estaba completamente erróneo este señor james a ser que no vamos a recordar su nombre pero que sepa es que ya en el siglo 18 sobre 1700 la edad de la tierra era aparentemente muy corta no otros científicos a finales del siglo 19 lord kelvin también propuso 40 millones de años en absoluto se acercó a esta cifra real y otros a finales del siglo 19 se acercaron un poco más a 100 millones de años pero como vemos estos métodos eran completamente erróneos puesto que hoy sabemos gracias a lo que vamos a ver métodos radiométricos que la edad de la tierra tuvo lugar hace unos 4000 como vemos aquí 500 50 millones de años vamos a ver un poco por aproximación unos 4.600 millones de años cuando veamos una serie de rocas hay que datarlas de forma absoluta si podemos decir decir cuántos millones de años presenta esta roca o de forma relativa decir si es más moderna o más antigua que la que tenemos al lado no aquí tenemos una imagen de una madre y su hijo y está claramente evidente que la madre es mayor es más antigua que el niño recién nacido quizá no sepamos la edad absoluta no sabemos si este niño tiene un año o nueve meses tampoco sabemos realmente la edad de la madre posiblemente unos 30 años pero con toda seguridad podemos decir que de forma relativa la madre es más antigua o nació antes que el niño recién nacido no es sólo que se llama adaptación relativa y si realmente le preguntamos a ambos sobre toda la madre qué edad tiene nos pueden decir la edad real y sería la datación absoluta o fideína de la edad de ambos no así que para los geólogos la datación absoluta nos permite determinar la edad exacta que lo que realmente les gustaría a todos los geólogos pero a veces no es posible y a veces hay que recurrir a otros métodos un poco más subjetivos y se llaman datación relativa donde seguramente los fósiles aproximadamente nos van a decir como una foto de una madre y un hijo en más o menos qué edad aproximada o relativa tienen estos materiales aquí nos ponen unas rocas la cuarcita armonicana son rocas que se formaron hace mucho tiempo son ahora rocas metamórficas se llama la cuarcita pero en su momento fueron rocas de zonas costeras de tipo arena de playa que por los procesos geológicos que hemos estudiado del metamorfismo esa roca sedimentaria se han transformado en rocas metamórficas y podemos asegurar y eso sí es está claro que cuando veamos estas rocas armonicanas estas cuarcitas armonicanas tienen una edad bastante clara absoluta de unos 475 millones de años no hace falta analizarlo sino viendo un poco su aspecto general son rocas de aspecto cristalino y realmente muy claras podemos asegurar que es por datación absoluta en otros digamos por tipo de rocas similares de esta edad no aquí por ejemplo tenemos una imagen en donde tenemos pues tres huellas donde hay huellas de automóvil huellas que vemos aquí de motocicleta y huellas más finitas de bicicletas no las tres han marcado el terreno relativamente ya ni blandito un terreno seguramente arenoso no si tuviésemos que datarla de forma absoluta sería difícil porque no ha habido realmente ninguna espectador que la ha visto en ese momento pero si llegásemos y viésemos las ruedas podríamos decir que lo lógico es pensar que si una rueda está superponiéndose a otro tipo de ruedas seguramente la segunda rueda la que se superpone o la que realmente borra a la primera es posterior en el tiempo así que un poco analizando las ruedas de la bicicleta parece que han sido las últimas en llegar y han estropeado manchado las huellas de la motocicleta y las huellas de la digamos del coche son las primeras en formarse puesto que han sido modificadas por la motocicleta por las huellas de la moto y las huellas de la bicicleta eso sería la adaptación relativa donde no podemos saber exactamente en qué periodo se ha formado cada una pero aquí nos dan una digamos una visión de un reloj que se ha puesto en ese momento y se ha roto quizá cuando ha pasado el coche y se ha quedado parado el reloj en las 11 y cuarto aproximadamente podemos decir que podemos tratar de forma absoluta que las huellas de los coches fue hace a las 11 y cuarto y ya no sabemos si fue a las 12 la mañana o a la una cuando pasaron las motocicletas y la bicicleta así que los métodos en básicamente de adaptación relativa a veces son los que tenemos que recurrir como el caso de estas marcas de los móviles que hemos hablado y vamos a utilizar diferentes principios que se llaman de estratigrafía donde vamos a ver que los estratos o las capas de sedimentos que se van depositando como las digamos páginas de un libro pues aplicando estos principios de ciertos geólogos que han durante siglos estudiado en los principios de geología nos pueden más o menos decir que si estos estratos entre ellos de forma relativa son más antiguos unos que otros como la imagen que hemos visto de la madre y el niño no viene a esos principios de estratigrafía se van a llamar de diferentes formas y quizá el primer geólogo el fundador de la estratigrafía de la ciencia que estudia los capas de sedimentos fue nicolás este en este no un científico holandés del siglo 17 como vemos aquí que realmente después de un estudio consciencioso de los sedimentos en diferentes partes de su zona de dinamarca yo os digo pues llegó a la conclusión de que había tres principios fundamentales para saber la edad relativa de los estratos no el principio que se llama el principio de súper superposición de los estratos lo podemos ver aquí en esta fosa sedimentaria que se llama no sencillamente podría ser un lago donde está lleno de agua en un principio y los sedimentos procedentes de la erosión de las digamos montañas más elevadas va a terminar cayendo poco a poco como arenillas como capas y estas capas horizontales las vamos a llamar estratos o rocas sedimentarias que se depositan de forma horizontal lógicamente este fenómeno de formación de estratos es muy lento y puede llevar millones de años pero como las pájaras en un libro poco a poco a través de millones de años se van formando estas capas horizontales de rocas sedimentarias y poco a poco se va llenando la cuenca sedimentaria de estratos cada vez de mayor grosor o potencia y se va a formar lo que se llama la columna estratigráfica donde según el principio de esteno que hemos visto es el principio que dice que cuanto más inferior es un estrato es más antiguo y cuanto más superior es más reciente está realmente llegando ahora y depositando este estrato y por tanto se hace una columna estrategia y se enumeran con diferentes letras y podemos decir que el estrato más inferior la digamos capa sedimentaria c es la más antigua luego vendría esta más oscura y la de y la sola más reciente lógicamente la b sería la capa más reciente que se está depositando actualmente si pasase más tiempo volvería a haber una nueva capa por encima de la b y sería la más reciente de todas así que el principio de superposición muy importante nos indica que si no hay modificaciones si no ha habido cambios en esa columna estratigráfica pues las rocas más inferiores son las más antiguas y las más superiores son las más modernas lógicamente las intermedias tienen también valores de edades más o menos intermedias entre las antiguas y más recientes no importa mucho pero en un estrato pues se va a considerar que hay una cierta grosor o potencia que sería digamos al espesor de los estratos generalmente los estratos suelen tener unas potencias o grosores de varios centímetros difícilmente de metros no y la parte realmente inferior se va a llamar muro que es donde empezaron a formarse en condiciones muy determinadas estos sedimentos y el techo es la parte superior que nos indica que ya estas condiciones climatológicas empiezan a desaparecer y nuevas condiciones climatológicas hacen que el siguiente estrato presente pues unas diferencias en la sedimentación que hace que podamos determinar que este estrato superior no solamente es más reciente sino que además las condiciones climatológicas seguramente en medios marinos o terrestres eran diferentes a los estratos de diferente color que hay en la parte inferior hay otro segundo digamos principio estratigráfico ya no se divide realmente a este no aunque no se sabe muy bien que es el principio de superposición de los procesos algunos lo achacan este no pero no está muy claro que quien lo realmente propuso pero básicamente lo que tenemos que ver es que cualquier capa de estrato si es modificado por un suceso pues ese suceso que modifica un estrato en principio horizontal y sin ningún tipo de discontinuidad o digamos alteración pues el suceso que modifica un estrato en principio inalterado es posterior en el tiempo y por eso se llama al principio de superposición no de los estratos sino de los procesos aquí aparece una imagen donde parece que los estratos ya no presentan esa linealidad sino que han sido como cortados y fracturados bien se han desplazado y cuando un material se rompe se fractura y se desplaza se llama falla las fallas son básicamente rupturas del terreno y se producen desplazamientos hacia arriba o hacia abajo no siempre hay un labio más hundido y otro labio más levantado y si nos fijamos no coinciden las rayas unas con otras bien bueno pues cuando haya terrenos fallados podemos decir que la falla ha sido posterior en el tiempo puesto que modifica a unos estratos que en principio se habían depositado inalterados y horizontales aquí tenemos también fenómenos como la formación de un dique un dique es sencillamente o precisamente a lo mejor una falla o una fractura que por ser una zona de escasa resistencia ha sido rellenado por una cámara magmática por un líquido y ha formado un nuevo filón de rocas magmáticas que está instruyendo dicen o sencillamente se está introduciendo dentro de unas rocas que había previamente no así que podemos decir que primero se formaron las rocas que hay en esta zona unas rocas blanquecina no importa mucho cuál sea el nombre de esas rocas pero lo más importante según el principio de superposición de los acontecimientos este dique esta zona de rocas magmáticas que atraviesa esta roca en principio no ha enterado debe ser posterior en el tiempo yo os digo el dique al depósito previo de las rocas encajantes que lleva esa zona vale aquí tenemos por ejemplo un esquemita y podríamos decir que este dique con este principio de superposición de acontecimientos como vemos está modificando a rocas a estratos que deberían ser completamente horizontales y lineales y por tanto podemos asegurar que este dique es mucho más reciente que todos los demás y de igual forma podemos decir que esta falla que hace que el labio hundido que es el que hay a la izquierda y el labio levantado que es el que hay a la derecha se hayan desplazado entre sí y como vemos el estrato o capa número e sería aquí al de la derecha el estrato número a está aquí un poco más abajo y sería este en de la derecha pero esta falla está claro que ha afectado a los estratos e y a incluso de y por tanto la falla es posterior en el tiempo a estos estratos que previamente se han formado sin fallar luego se digamos fracturaron luego veremos que se han erosionado y por último en después del depósito de c y b se ha producido la intrusión de estos materiales y podemos decir que la falla es en digamos posterior a los estratos de e y a pero que el dique de cuarzo o el dique de roca mamática es básicamente posterior a todos los estratos presentes veremos ejercicios que se llaman de estrategia también analizaremos por ejemplo estos estratos y veremos cómo se ordenan de más antiguo a más moderno siempre de forma relativa puesto que no hay datos que nos permitan decir que es de una edad determinada o edad absoluta aquí veremos la correlación de los estratos cómo se hace y son como las páginas de un libro nos encontramos tres columnas estrategias y afortunadamente tenemos que una columna coincide en algunos estratos con otra columna y esta segunda columna coincide en otros estratos con otra tercera columna podemos hacer la historia geológica de toda esta zona sabiendo que hay digamos tres columnas o tres zonas de diferente digamos paginación en un libro y podemos decir que está la página 1 2 3 seguimos con la 3 4 5 y la 5 6 7 8 serían las páginas de un libro y es lo que se llama la correlación de estratos que no siempre tenemos la fortuna de que una zona haya una columna completa con todos los estratos de más antiguo moderno sino que asociando diferentes columnas en zonas más o menos alejadas podemos reconstruir la historia no solamente de la zona sino asociar todas esas páginas que tenemos a la historia de la tierra que abarcan yo os digo 4.600 millones de años aquí distinguen dos conceptos importantes que veremos los son los niveles guías hay algunos estratos que tiene una composición de rocas muy determinada muy característica y cuando los científicos expertos simplemente la ven ven que ya corresponden sin hacer ningún tipo de análisis a un periodo determinado un ejemplo es lo que se llama la transición kt del cretácico al terciario ocurrió hace 65 millones de años es un estrato de un color muy oscuro que básicamente se debe a depósitos masivos de material sedimentario cuando un meteorito hace 65 millones de años chocó sobre la tierra y produjo la gran extinción que se llama el cretácico terciaria y presentan esos materiales iridio en un primer análisis que lleva mucho tiempo pues el iridio es un material muy raro que sólo se presentan en rocas que vienen del espacio meteoritos y cualquier científico que tenga experiencia simplemente ver con esa capa oscura puede predecir ya que tiene una edad de unos 65 millones de años sin ningún tipo de análisis que ya os digo son bastante lentos en su desarrollo a veces duran varios días y sobre todo muy costosos también hay unos fósiles guías animales del pasado que son muy característicos de un periodo muy concreto y en cuanto se ven se puede determinar sin ningún tipo de análisis que ya representan una adaptación absoluta muy clara no ejemplos de fósiles guías son estos amonites que tienen forma de caracol de concha planada y en principio son son fósiles animales marinos del jurásico de una época muy ya muy antigua de unos 175 millones de años la presencia de amonites en los materiales ya nos permite decir que estos materiales se depositaron en ambientes marinos y además de hace 175 millones de años de aguas cálidas muy cálidas como las que existen en los tópicos actuales bien también hay que un poco ver cómo son las huellas de los estratos no y a veces se ven que se reproducen en los estratos antiguos formaciones que actualmente vemos no por ejemplo aquí tenemos los ripples en el que vemos que son muy típicos o bien de zonas de aguas someras en donde el oleaje muy ligero pues hace que haya pequeñas ondulaciones y cuando vemos estas ondulaciones o ripples mark que se llama pues podemos predecir que esas rocas aunque sean muy antiguas se formaron en un ambiente somero de aguas poco profundas no eso lo que podemos decir el principio de actualismo que en principio se debe a dos científicos británicos james hatton y sobre todo el que lo desarrolló con más precisión fue digamos el maestro de charles darwin y que se llama charles el aire y que establece que los principios actuales son exactamente como los principios que hubo hace miles de años este proceso que hemos llamado actualismo o gradualismo hemos visto que realmente es así en parte pero el neocatastrofismo nos indica que a veces hay fenómenos bruscos que cambian un poco el relieve y los procesos de segmentación de la tierra aquí hemos visto estos conceptos de techo y muro y veremos ejemplos de estructuras alimentarias haremos más ejercicios y entramos nuevamente en el concepto de fósil que como vemos son a veces plantas a veces son peces a veces son huellas de dinosaurios o a veces son restos como aquí tenemos los huevos de reptiles de dinosaurios que nos indican un poquito cuáles son las condiciones en que se encuentran estos estratos y podemos hacer lo que se llama el principio de correlación faunística que nos dice que cuando tenemos unos ciertos fósiles sobre todo si son fósiles guías podemos predecir como las condiciones de sedimentación de esos materiales o estratos y también la época en que se produjeron no no importa mucho quién lo propuso william smith a principios del siglo 19 pero como vemos en el siglo 19 hubo un gran desarrollo de la estratigrafía que en el siglo 17 ya había iniciado nicolás estero aquí no vamos a entrar en detalles pero que sepáis que de los numerosos fósiles que se encuentran algunos muy parecidos a los actuales como los mamíferos y aves hay animales y plantas que actualmente no los reconocemos no y que los científicos cuando los ven lo reconocen inmediatamente y pueden predecir perfectamente en qué época y en qué medios se han formado ya os digo que los amonites se formaron durante ese periodo que se llama mesozoico un periodo muy cálido donde prácticamente había transgresiones marinas en todo el planeta y el nivel del mar estaba muy por encima por encima de las aguas actuales y si por el contrario encontramos unos animales que presentan tres lóbulos vamos a llamar trilobites y son como vemos animales muy antiguos que pertenecen a esa era que vamos a estudiar a la era primaria que comenzó en el cámbrico hace unos 570 millones de años y se extinguieron bruscamente a finales del pérmico hace unos 225 millones de años hubo una gran catástrofe lo que se llama extinción pérmico triásica grandes zonas volcánicas del planeta sobre todo en sibería empezaron a emitir grandes cantidades de magma cambiaron la composición de la atmósfera la hicieron irrespirable con gran cantidad de dióxido de carbono y existió un gran efecto invernadero que tuvo consecuencias letales para la mayor cantidad de especies animales y vegetales que vivían en aquella época y se llama la gran extinción pérmica donde se supone que más del 90% de la vida animal y vegetal se extinguió por esos cambios que tuvieron lugar en un corto periodo de tiempo de pocos millones de años por esas emisiones masivas de magma sobre todo en zonas de siberia aquí nos habla un poco de cuál es el proceso de fosilización la formación de un fósil es muy importante que siempre asociamos que los fósiles generalmente van a ser de las partes duras de un animal y si tenemos un pez las partes más duras son su escleto óseo sus raspas no así que cuando muere un pez en quizá sencillamente por edad termina cayendo al fondo marino y poco a poco las bacterias lo van descomponiendo en sus partes orgánicas más blandas no seguramente las raspas de sus huesos de fosfato cálcico son muy duros no van a quedar descompuestos por estas bacterias y organismos descomponedores y seguramente si el proceso tiene lugar rápidamente por una sedimentación va a quedar sepultado y de alguna forma conservado durante millones de años durante ese proceso lo que va a haber es un cambio en la composición química de los materiales que contienen los huesos que es fosfato cálcico y poco a poco los minerales que hay en esas rocas digamos que cubren los restos óseos van a transformarse van a intercambiarse los minerales propios del animal van a desaparecer y los minerales presentes en el estrato van a sustituir así que por ejemplo si tienen minerales ricos en hierro vamos a tener no un escleto de fosfato cálcico si un digamos escleto o fósil de hierro que es un mineral bastante más duro y que seguramente con el tiempo si se erosionan las capas superiores puede quedar nuevamente como en el caso de la actualidad muchos dinosaurios quedan expuestos a la superficie y pueden ser visualizados cuando un científico o una persona normal recorre y se encuentra unos fósiles de animales del pasado pero que no son de fosfato cálcico como lo fueron en su momento sino del mineral que lo compone que generalmente son minerales bastante duros y metálicos no aquí por ejemplo tenemos el famoso tiranosaurus reese que básicamente fue un gran dinosaurio que seguramente vivió durante los últimos periodos del cretácico hace unos 66 millones de años y asegurante puedo ser una víctima de esa gran catástrofe que ocurrió al final del cretácico y que extinguió a un gran porcentaje se piensa un 60 o un 70 por ciento de la vida marina y terrestre entre ellos estos grandes dinosaurios que nos impresionan tanto en los museos no bien pues al final lo que tenemos no son los huesos de fosfato cálcico sino el mineral que los ha enterrado y que los ha sustituido en un proceso que se llama mineralización no sería un buen fósil guía porque el tiranosaurio vivió durante un amplio periodo de tiempo de muchos millones de años pero por lo menos podemos decir que si es un periodo que es el periodo cretácico que abarca entre 65 millones de años y unos 100 millones de años y para terminar vamos a ver los métodos de actuación absoluta que son los que realmente de forma rigurosa nos van a decir cuál es la edad real no aproximada como la datación relativa de las rocas que hay en esos estratos y para ello se utilizan lo que se llaman los métodos radiométricos o métodos radiactivos hay que recordar que hay ciertos elementos químicos que se llaman radiactivos y que significa que no son estables en el tiempo no se van descomponiendo y ciertos elementos que se caracterizan por la presencia de protones o cargas positivas y de neutrones o cargas sin cargas positivas y negativas pues hace que ciertos elementos químicos se presenten pues una elevada cantidad de neutrones y sean realmente inestables y por tanto se van a realmente descomponer y al descomponerse se van a transformar en otro tipo de elementos químicos o átomos que suelen ser estables generalmente los científicos han determinado que algunos minerales o elementos químicos se van a transformar en otros con ciertos periodos de tiempo determinado que se llama vida vida media o vida del elemento radiactivo y por ejemplo un caso muy típico es la adaptación radiométrica con uranio uranio 238 simplemente vamos a hablar uranio radiactivo que se transforma a lo largo de unos cuatro mil quinientos millones de años en plomo un elemento que conocemos muy bien pero que es estable y que realmente no se va a descomponer más no aquí tenemos un ejemplo de lo que va a pasar cuando una roca por ejemplo una roca magmática se emita la superficie y en principio viene con gran cantidad de uranio que realmente procede del interior de la tierra no se produce una emisión volcánica ya os digo esos sedimentos empiezan a formar rocas basálticas y al cabo de cuatro mil quinientos millones de años que es la historia de la tierra pues la mitad de esos errores en minerales radiactivos de uranio se han transformado es el periodo radiactivo o de semidesintegración no aquí si vemos si contásemos por ejemplo si hubiese aquí unas 25 bolitas pues seguramente éstas de color verde representan al uranio y al cabo ya os digo de dos mil quinientos millones la mitad de esas 25 unas 12 permanecerían como tales como verdes como uranio y la otra mitad se habrían transformado en elemento estable del plomo 206 no si pasasen otros cuatro mil quinientos millones de años pues de esas bolitas verdes que todavía quedaban unas 12 o 13 seguramente la mitad van a permanecer como tal unas 6 y la otra mitad se van a transformar en plomo estable no así que según avanza la edad de esa roca van perdiendo el uranio radiactivo inestable y se van cargando de elemento no radiactivo o estable que en este caso es el plomo no cuanto más plomo haya en una roca determinada y menos uranio podemos decir que es más vieja y sin embargo si encontramos muy poco plomo y mucho uranio podemos decir que esa roca volcánica seguramente ha producido una emisión volcánica muy reciente puesto que no ha habido tiempo para descomponerse el método que se llama uranio plomo es el más utilizado porque realmente permite tratar de rocas muy muy antiguas que es en este caso rogas que prácticamente constituyen el origen de la tierra cuando tenemos unas rocas muy antiguas se utiliza este método radiactivo que ya vamos a llamar el método uranio plomo aquí tenemos diferentes métodos que utilizan los científicos aquí vemos un reloj de arena donde la parte superior encontramos el elemento radiactivo y según se va cayendo esa arena se transforma en un elemento no radiactivo o estable no tenemos el caso de uranio plomo hay otros que por ejemplo es el potasio argón el potasio sería el radiactivo el potasio 40 y el argón 40 sería elemento estable no hay otro digamos método que se utiliza no para rocas muy antiguas sino para materiales orgánicos muy recientes y es el método de carbono 14 que a lo mejor nos suena en este caso el carbono 14 o carbono radiactivo es el elemento que se va a descomponer se va a transformar en un elemento estable que vamos a llamar nitrógeno 14 pues la vida media del carbono 14 de unos 5.700 años seguramente los 6.000 para un poco aproximarnos y también pasa lo mismo que el método de uranio plomo cuanto más carbono 14 tenga y menos nitrógeno 14 la roca es más reciente y sin embargo cuando la proporción aumente a favor del nitrógeno 14 la roca va a ser muy antigua no se utiliza mucho cuando tengamos rocas de menos de 40.000 años 40.000 años a diferencia que el método uranio plomo que se utiliza cuando tenemos rocas muy antiguas de más de 1.000 millones de años hasta 4.500 millones de años que es las rocas más antiguas que presenta nuestro planeta bien no entramos aquí si tienen inconvenientes o no lo más importante es que hay cosas buenas y cosas malas pero nosotros nos vamos a quedar que generalmente nos permiten según el método que utilicemos datar las rocas en la gran mayoría de los casos salvo algunas consideraciones como que sean costosos que a veces realmente llevan ciertos errores y que se pueden modificar los datos si han sufrido procesos como el que hemos visto en geología básica de metamorfismo o cambio en los minerales y la composición de las rocas sedimentarias cuando se transforman a metamórficas otros métodos menos digamos utilizados porque realmente son muy recientes esos motos y no se pueden aplicar a rocas muy antiguas son los métodos que se llama la dentro cronología o el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles cuando tenemos unos troncos muy gruesos vemos que hay anillos de colores oscuros o colores claros que esa alternativa de color oscuro y color claro nos está indicando que es un año de crecimiento si vemos que hay 100 anillos o 100 bandas claroscuras podemos decir que este árbol tiene 100 años y algunos árboles que pueden tener hasta 2000 o 3000 años y por tanto en esos árboles podemos ver más o menos la edad y si se encuentran fosilizados podemos tratar que esas rocas tienen vamos a ser optimistas 2000 3000 años en realidad 3000 años es un método muy digamos muy escaso de valor porque el método carbono 14 ya os digo que hasta los 40 mil años tiene fiabilidad y siempre que haya materia orgánica más que fijarnos en los anillos de crecimiento de un posible árbol viejo nos vamos a fijar los métodos radiométricos de carbono 14 también los testigos de hielo pueden llevar burbujas de aire que llevan gran cantidad de los materiales que había en la atmósfera cuando cayeron y generalmente podemos ver si hay gran cantidad de dióxido de carbono que produce efecto invernadero si hay cenizas volcánicas que nos indican que en esos momentos de nevada donde se formaron había un proceso volcánico en algún lugar de la tierra pero al igual que la dentro cronología digamos los testigos de hielo de las zonas polares no suelen dar una información muy antigua y nos podemos un poco limitar a los últimos miles de años de la historia de la humanidad y básicamente a partir de los 100.000 años dejan de tener realmente fiabilidad con esto vamos un poco a olvidarnos de los siguientes puntos vamos a ver las divisiones de la tierra en otro vídeo pero vamos a centrarnos en ejercicios que nos ilustren los contenidos que hemos visto de forma teórica no vamos a ver las actividades del 1 al 7 a ver que nos preguntan para que queden claras los conceptos teóricos expuestos aquí en la tiga número 1 nos preguntan crees que la temperatura del planeta ha sido siempre como ahora si no ha cambiado nos dicen no ha habido dos tipos de temperaturas muy baja cuando se formó la tierra y más elevada en la actualidad hemos visto que ha habido periodos muy cálidos como el periodo cretácico o el mesozoico en general ha habido periodos como muy fríos en un periodo precámbrico pero no ha habido realmente una digamos cronología de altas y bajas temperaturas y vamos a descartar esta primera a la temperatura ha sido siempre como la actual pues la segunda cuestión dice que tampoco ha sido negativa no ha habido cambios dado que se puede observar fácilmente como ha experimentado subidas y descensos que no parece muy clara y no ha experimentado grandes variaciones porque si no no habría sido posible que se desarrolle la vida bueno voy a leerlo otra vez porque no tengo muy claro en la preguntita vamos a ser un poco más correctos y crees que la temperatura del planeta ha sido siempre como ahora no ha habido dos tipos de temperaturas muy bajas cuando se formó la tierra y más elevada que la actualidad no es correcto no dado que se puede observar fácilmente como ha experimentado subidas y descensos esta es más correcta hemos visto que ha habido subidas subidas en el nivel del mar descensos en debidos a congelaciones y me voy un poco a inclinar por esta que traslaba validez recordemos que ha habido periodos muy cálidos como el mesozoico o muy fríos como en el periodo que se llama criogénico o precámbrico aquí básicamente fijaros que corrobora ese gráfico lo que hemos visto en la teoría y si nos acordamos esta línea roja cuando supera esta línea intermitente supone que son periodos muy cálidos y vemos que hay en el mesozoico periodos muy cálidos y también ha habido periodos muy fríos como el criogénico hace unos 600 millones de años o también como el carbonífero que hubo una glaciación la llevada la ficción carbonífera en el que tuvo lugar hace unos 300 millones de años con este gráfico en mente nos preguntan cómo fue la temperatura del mesozoico para el mesozoico no nos suena se llama periodo de vida intermedia meso intermedia zoico vida y ocurrió la vida en un periodo entre los 251 millón de años y 65 con la ya os digo caída de ese gran meteorito y la extensión de un 70 por ciento de la vida tanto terrestre como marina no en ese periodo mesozoico pues como fue la temperatura pues un poco simplemente leyendo el texto podemos qué y responder que en su mayor parte prácticamente en su totalidad las temperaturas del planeta en esa época que también se llama época de los dinosaurios fueron muy superiores a la media actual que tenemos aquí de periodos muy fríos aquí por ejemplo tenemos temperaturas actuales en torno a los 15 grados sobre cero estas son las temperaturas que tenemos actualmente de unos 15 grados sería más o menos esta zona y aquí podemos decir que tenemos temperaturas en torno a los 10 o 15 grados más sobre cero y podrían ser temperaturas medias entre 25 y 30 grados sobre cero que son temperaturas que prácticamente sólo tienen las zonas ecuatoriales de nuestro planeta actual así que la respuesta es que vamos a ver con la correcta fueron bastante bajas debido a que coincidió a la relación curva básicamente no hemos hablado de la relación pero son la excepción en el cuaternario y no es correcto en el mesozoico hubo mucha temperatura y nuevo glaciaciones fueron elevadas muy por encima de actual no se registraron gracias está la correcta y de todas formas fueron temperaturas medias similares a las actuales porque corresponden a un periodo interglacial un periodo de intergracia es el que ocurre entre dos las acciones o periodos fríos pero realmente como vemos fueron muy elevadas y vamos a declinarnos por esta opción y comprobar su validez es correcta en el mesozoico o gran cantidad de temperaturas elevadas cuántas las que se han asistido en los últimos 600 millones de años no pues es difícil hablar de las excepciones pero tenemos la primera agracción en periodo de bola de nieve luego tenemos la agracción del carbonífero unas las excepciones que han tenido en el cuaternario y podemos decir que ha habido unas cuatro excepciones en principio grandes que en realidad este número no nos interesa demasiado la actividad número 4 dice cómo se explica la presencia de estas rocas por su situación actual tenemos la ciudad encantada de cuenca ya hemos visto esta imagen se formó al depositarse en calizas unas rocas sedimentarias marinas que se dan en mares someros en mares como los actuales zonas ecuatoriales o tropicales donde hay esos arrecifes como en la gran barrera australiana donde se forman unas rocas sedimentarias muy parecidas a estas que llamamos la gran barrera de arrecifes de australia siempre asociados a aguas muy cálidas y poco profundas porque esos corales necesitan las simbioses con el tacto marino que necesita lógicamente la luz bien pues como se explica que haya rocas de tipo arrecifal para calizas que se forman como en los arrecifes actuales de australia en mitad de una región de españa que es bastante fría no aquí vemos pinos que nos están indicando la presencia de ciertas épocas muy frías y sobre todo lo que no vemos es ningún tipo de medio acuático y están en tierra firme quizá ahora la sierra de cuenca a unos 600 700 metros por encima del nivel del mar no bien por una gran subida del nivel de mar que produjo una gran transgresión marina quedando parte de la meseta cubierta por mares someros en los que se depositaron estas calizas esto parece correcto aquí vemos que ha habido una regresión pero en su momento el nivel del mar durante el critácico pues sería muy por encima de estas calizas y realmente se debe un poco asociar a lo que hemos llamado transgresiones marinas o invasión del agua marina sobre zonas costeras que ocurrió en este caso sobre el mesozoico vamos a ver que las otras son incorrectas los alimentos generados por la subida al nivel principalmente caliza fueron transportados por el viento hasta depositarse no es así estas calizas son las recifales y realmente se viven al crecimiento por debajo del nivel del mar y no por el transporte del viento a esas zonas no los ríos a su paso han erosionado el terreno arrastrando materiales calizos depositándolos con los años los ríos han desaparecido dejando sólo los sedimentos no es correcto ya os digo estas calizas son marinas de tipo recifal vamos a dar esta opción por válida y al validarlo nos da como correcta la actividad número 5 dice escribe la distribución de tierras en ese periodo y comparada con la situación actual tenemos una situación en los continentes hace 480 millones de años donde hemos visto que es el principio del paleozoico un periodo llamado ordovícico y aquí nos visualizan un gran continente el continente gonduana que tiene generalmente una forma de u un mayúscula y unos micro continentes que me importa mucho ahora su nombre báltica que digamos los países escandinavos actuales siberia la zona este de rusia y la orientia que sería los eeuu y canadá actuales no como vemos estos digamos zonas continentales hace 480 millones de años estaban separadas de los continentes actuales y existía un gran super continente que poco a poco se fue fusionando en ese gran continente que hemos llamado pangea todo tierra hace unos 300 millones de años así que hay que imaginarnos que estos continentes separados hace 480 millones de años empezaron a fusionarse y formando ese gran continente que hemos visto que alfred megener utilizó para su teoría de la deriva continental no cuál es la pregunta pues que describa la distribución de tierras en ese periodo y comparadas con la situación actual yo os digo que por aquel entonces la situación era muy diferente en la deriva continental que nosotros no aceptamos ahora si la tectónica de placas acepta que estas placas oceánicas y continentales algunas mixtas y otras oceánicas se han ido aproximando por fenómenos de subducción y al final seguramente éstas se terminaron acercándose a gonduana y formando ese gran super continente en ese ciclo de wilson que hemos visto a veces como la etapa de los himalayas la actividad número 6 dice distinga o distingue entre gradualismo y catastrofismo en el catastrofismo hemos visto esos cambios bruscos que acepta george cubier como la única causa de los cambios que ha habido en el planeta tierra y los gradualistas por james hatton y por charles el ayer pues nos dice que esos cambios que vemos son muy graduales muy lentos y que superan los millones de años no recordar que actualmente son los neo catastrofistas los geólogos actuales que ambos consideran que ambos tienen razón aunque en su momento ellos decían que exclusivamente o eran de una forma u otra bien en el catastrofismo lo tenemos que asociar que sostienen las enormes variaciones se deben a cambios pequeños e imperceptibles actuando durante largos periodos de tiempo en realidad son las áreas han gradualistas y las catastrofistas dicen que postula la existencia de cambios catastróficos que modificaban el aspecto de la tierra en un breve espacio de tiempo hemos visto que han ocurrido catástrofes importantes como caídas de meteoritos a finales del cretácico hace 65 millones de años pero que también a finales de la transición pérmico del pérmico en el último periodo de la era primaria paleozoica hace unos 220 mil años ocurrió una gran emisión masiva de volcanes en siberia y de una forma catastrófica el mundo cambió radicalmente con la fauna y flora presente en un 90% se extinguió bien así que el catastrofismo lo vamos a asociar a esta existencia de cambios catastróficos o bruscos y el gradualismo a cambios imperceptibles que tienen lugar a lo largo de la vida lo validamos y nos da como verde correcto así que al final pasamos a la siguiente y si un acantilado nos pregunta la ciudad número 7 retrocede a una velocidad de 75 centímetros cada siglo cuánto habrá retrocedido en 4 millones de años en realidad es una regla de tres que podemos hacer aquí no vamos a hacer el cálculo pero si hacemos 75 centímetros de digamos del acantilado ha retrocedido en un siglo que son 100 años vamos a pasarlo todos años 75 supone un retroceso en el retroceso en 100 años en un millón de años en 16 se será x y esa regla 3 nos permitiría ver el enorme retroceso que hay si vemos que en realidad 75 centímetros es menos de un metro en un siglo quizá nosotros nos parezca demasiado poco pero cuando estamos hablando de 4 millones los cambios son importantes bien así que tenemos las siete primeras actividades vamos a ver más actividades por ejemplo que hay del 8 a la 11 en estos actividades virtuales la actividad número 8 nos dice si comparamos la vida con una persona de 100 años con un milímetro si 100 años equivalen a un milímetro qué longitud representaría la edad de la tierra si tiene cuatro mil quinientos millones de años no pues esto también sería una regla de 3 si un centímetro equivale a 100 años cuatro mil quinientos millones se traducirán en x milímetros y al final el cálculo saldría lo que obtengamos multiplicando esa regla 3 relación a cada imagen con ideas de a ser kevin john holly que tenía sobre la edad de la tierra no aquí no lo tengo muy claro pero a ser era un obispo anglicano y por tanto crea en las ideas básicamente de de la creación de dios no creo que se tendría que no tengo muy claro cómo se hace este test vamos un poco a retroceder pero ahora me he ido un poquito vamos a ver si vemos si puedo volver a este efectivamente bueno en realidad vamos a olvidar unos de estos científicos que en ciertos años dijeron que la de la tierra se debía a la creación de hace cuatro mil años kelvin propuso unos 40 millones de años y jol y unos 100 millones de años pero ninguno de ellos tuvo razón así que nos vamos a olvidar de este ejercicio vamos a ver si la actividad número 10 y es un poco más ilustrativa sobre lo que hemos visto que dos tipos de adaptación se indican en esta información en este digamos imagen no nos dice que estas rocas que vemos aquí se llaman cuarcitas armonicanas están distribuidas por buena parte de la geografía española como el parque nacional de monfragüe y que se depositaron hace unos 475 millones de años en un periodo llamado ordovícico en un periodo de la era primaria posterior al cámbrico y anterior al silúrico pero realmente que donde empezó a haber también una glaciación que se llama ordovícica muy fría que nos indican estas rocas cuando los veamos no ahora mismo no nos suena pero si las vemos en no solamente el parque nacional de montfragüe sino también por ejemplo los montes de toledo son muy muy conocidas tienen un aspecto muy blanquecino en unas crestas muy aserradas muy puntiagudas que indican que son muy resistentes a los erosiones de los fenómenos climatológicos la lluvia por ejemplo pues cuando las veamos da igual donde estemos realmente se llaman cuarcitas armonicanas porque provienen de una zona de francia que se llama armónica que es digamos la zona actual de normandía y que también fijaros que estamos hablando de francia presentan este mismo aspecto las rocas llamadas armonicanas bien pues que nos dicen que corresponden a los datos de la edad de 475 millones de años y que indican que el periodo ordovírico se sitúa entre bueno pues perdonar pero datación cámbrico silúrico no sé muy bien cómo hacer este test pero realmente sería una adaptación absoluta no puesto que podemos ver que sencillamente la visualización de esas rocas no hace falta hacer ningún tipo de análisis radiométrico y podemos asegurar que simplemente su visualización es prevista podemos tratar con la seguridad adaptación absoluta que las rocas fueron formadas hace 475 millones de años y además en unas condiciones muy próximas a una zona costera arenosa una zona de playa cuando fue pues en ese periodo que llamamos el cámbrico silúrico durante el ordovícico exactamente o periodo que se encuentra entre el cámbrico y el silúrico se llaman cámbrico ordovícico silúrico y en esos dos periodos se intercaló el ordovícico donde se formaron estas rocas la actividad número 11 ya nos suena lo hemos hecho en el libro de texto pero vamos a ver un poquito si nos preguntan algo nuevo tenemos esas tres huellas de un coche de una motocicleta y de una bicicleta con diferente grosor a qué hora pasó el coche el coche es este y por lo visto había alguien dejado un reloj y al pasar dejó roto ese reloj y lo dejó en una hora determinada que marca las 11 y 15 minutos 11 y 16 minutos así que dice que no puede saberse después de la moto no es correcto porque la moto sabemos qué pasó después del coche al cambiar al modificar las ruedas del coche y a las 11 y 17 sería la correcta nos dice que está bien a qué hora pasaron los tres vehículos no recordar que tenemos los coches las motos la bicicleta y yo sé que pasó el coche a esta hora a las 11 y cuarto pero no sé si fueron muchos minutos después o horas después cuando pasaron en primer lugar la moto y en último lugar la bicicleta no primero la bicicleta no es correcto luego la moto y por último el coche no es nada correcto primero el coche luego la moto y por último la bicicleta es la correcta y primero la moto luego el coche y por último la bicicleta yo digo que por el principio de superposición de acontecimientos parece que es la correcta el coche moto y la bicicleta qué tipo de adaptación has empleado en cada caso no pues hemos utilizado una adaptación absoluta para el coche sabemos que pasó el coche aquí pero una adaptación relativa para la moto y para la bicicleta así que esta pregunta es un poco subjetiva no y vamos a ver sólo absoluta no absoluta para el coche absoluta y relativa respectivamente primero absoluta para el coche y relativa para la motocicleta y la bici y sólo relativa no que tenemos la absoluta así que vamos a decantarnos por esta opción y comprobar que está correcta efectivamente bien pues no hay más actividades y por tanto después de la 11 vamos a buscar más actividades que nos indiquen lo que hemos visto las actividades 12 30 las tenemos aquí y vamos a ver creo que hemos visto también esta columna pero por si acaso en esta cuenca sedimentaria se llama lacustre en un lago se depositan próximamente una serie de capas de sedimentos o estratos tienen todos los estratos la misma antigüedad pues claramente sabemos que los más inferiores por el principio de superposición de los estratos son más antiguos y los más superiores los más recientes no pues sí porque han sido depositados todos a la vez no es correcta no los inferiores son más modernos es incorrecta y no dado que no se depositaron todos a la vez sino de su de forma sucesiva es la correcta podríamos decir que los más inferiores son los más antiguos y los más superiores son los más modernos así que los inferiores son los más modernos es incorrecta pasamos esta opción la validamos y efectivamente el principio de estreno nos dice que los más antiguos son los más inferiores que sucedió antes la falla o el depósito de los estratos aquí tenemos estratos recordar unidades sedimentarias que se depositan de forma horizontal y que presenta una misma coloración de izquierda a derecha o una continuidad que se llama horizontal si nos damos cuenta esa horizontalidad ha sido roto por dos digamos fracturas que se llaman fallas que han desplazado los terrenos hacia abajo y hacia la parte superior no así que estas fallas estas dos fallas son posteriores al depósito natural horizontal y sin ningún tipo de digamos alteración de los estratos así es evidente que para que actúe la falla deben existir primero los materiales que van a fracturar parece que es la correcta primero tiene que actuar la falla es incorrecta primero se han depositado los estratos y luego la falla los ha modificado y pueden actuar a la vez pueden originarse la falla mientras se depositan los estratos no primero se depositan los estratos y parece que las fallas han sido posteriores así que vamos a validar la primera opción la verdad que es correcta la ciudad 14 es muy parecida el principio que hemos llamado de superposición de los acontecimientos que se formó antes este dique que se ve siempre como una zona oscura de materiales realmente procedentes de un magma son rocas que se llaman filonianas que rellenan grietas o filones y cada vez realmente hay que entender que se han producido después este filón de que se han depositado los materiales encajantes que estaban por encima y la cámara mática pues por alguna fractura posterior ha permitido salir más hacia la superficie quien se formó este dique oscuro o las rocas claras que realmente son atravesadas por el dique pues nos está claro indicando que el dique es posterior en el tiempo primero se formó el dique es incorrecto que la atraviesa y luego la roca recordar el principio de acontecimientos de superposición de acontecimientos y primero se formó la roca y luego el dique que la atraviesa es la correcta y se forman a la vez así que utilizando el principio de superposición de acontecimientos un acontecimiento como este dique que afecta a una roca que en principio estaba inalterada es posterior ese acontecimiento a la roca que afecta nos dice que es correcta y entramos ya en cortes geológicos más complejos que vamos a intentar explicar con más detenimiento no tenemos aquí la actividad número 15 que nos pregunta en esta ilustración aparecen varios procesos una falla recordar una fractura del terreno con desplazamiento de los materiales izquierda y a la derecha un dique volcánico que sería este una chimenea volcánica que intenta salir a través de estos sedimentos previamente formados y una superficie de erosión que son zonas que vamos a un poco interpretar no cuando veáis la parte de que hemos llamado el techo o parte superior que no es horizontal completamente horizontal como por ejemplo ocurre en el apartado c ocurre en el estrato de que son completamente horizontales sino que veis una línea sinuosa a esto lo vamos a llamar en discordancia angular o simplemente en superficie de erosión no como se forman pues primero hay que entender que estas unidades de la unidad a se ha depositado en un cierto ambiente va a tener un cierto grosor pero una vez que se ha depositado por algún proceso se ha erosionado en algunas zonas más intensamente que en otras y la superficie va a ser muy irregular así que cuando veamos superficies regulares no ha habido erosión y cuando veamos superficies en el techo muy irregulares se ha habido procesos de erosión por el viento por aguas marinas o aguas continentales y al final nos va a decir que ese fenómeno de erosión es posterior a la formación del depósito en este caso el estrato que ha modificado bien vamos a ver que nos pide orden a las situaciones de la derecha según el orden en que sucedieron así que vamos un poquito a ver esta secuencia de acontecimientos que dicen que será el b el c y el d y nos dice que lo ordenemos que ha pasado un poquito pues de todos los tratos podemos decir de esos cuatro cortes quizá el b sea el primero no donde vemos que se ha depositado este estrato luego el más oscurito luego un claro y en principio que le va a pasar pues seguramente viendo lo que ha resultado el final este es el resultado final pues ha habido un proceso que vamos a ver aquí que ha sido la falla la falla ha modificado y modificar la falla ha desplazado el bloque hundido hacia la izquierda y el bloque superior se queda a la derecha y por tanto se ha producido una falla después del depósito normal de los estratos no el a sería el posterior a b sea realmente es la falla perdón la falla tenemos aquí y en la sería la falla y su posterior erosión por los fenómenos erosivos del aire no así que para ser correctos tenemos b c el proceso de fallamiento del terreno luego el proceso de que la falla si existe pero la erosión en a y finalmente de sería el depósito sobre esta zona erosionada de los materiales de tipo de así que el primero sería el b lo vamos un poco activar vamos a poner el primero el b luego hemos dicho que es el c vamos a subirlo creo que es así luego sería en los fenómenos erosivos que corresponden a la y finalmente el resultado final sería el de que sería esto si está bien una velación nos dice que está bien y la solución primero a segundo y tercero creo que es así y la validez no tengo muy claro ya no se han pasado los intentos pero al final creo que la solución correcta creo estoy casi seguro que es correcta y aplicando estos criterios es difícil saber manejar a veces estos guiones pero la idea es la correcta observa estos cortes geológicos y responde a las preguntas a que tenemos en varios cortes geológicos no vamos a ver hay varias opciones y vamos a ver el primer corte geológico hay un dique que es este número uno hay una superficie de erosión que es el número dos sería esta la superficie de erosión que como vemos realmente afecta a los materiales de a y también existe un tres una falla no si nos damos cuenta la falla va a modificar los estratos c e y a luego va a haber una erosión va a haber un depósito de b y c y luego al final este que ya hemos visto no así que vamos a intentar ver en qué orden se depostaron los estados y sucedieron los acontecimientos en los dos primeros cortes primer corte orden de los estratos pues ya os digo que vamos a hacerlo aquí no hay ninguna pista así que en principio bueno aquí tenemos también las opciones y creo que lo vamos a hacer bien vamos a hacer el c sería el primero orden de los estratos el c es el primero en depositarse luego el e vamos a ver si es correcto lo que estamos haciendo creo que se hace poniendo la letra bueno aquí esto sería el c ya os digo que sería el primero bueno no lo tengo realmente muy claro cómo se hace pero vamos a hacerlo un poquito sin ayuda de esto no recordar que el principio de los acontecimientos de su preposición nos dice que los estratos que han sido modificados o los acontecimientos posteriores a lo que modifica tenemos c el más antiguo el e el más el siguiente en antigüedad el a sería en antigüedad luego hay una falla que hemos visto que afecta a los materiales a e y c que están aquí un poco más inferiores en lo que se llama el labio hundido luego había un fenómeno erosivo que sería el número 2 luego se han depositado los estratos b y d y finalmente el dique o filón ha atravesado y es el último en aparecer si nos fijamos en este esquema creo que se puede hacer una ampliación vamos a verlo no aquí tenemos unos estratos que no están horizontales como vemos en el dibujo de la izquierda sino que están plegados hay que entender que hay fenómenos que se llaman fenómenos de plegamiento sorogenia lo hemos llamado que cuando los materiales sedimentarios seguramente marinos se acercan por digamos desplazamientos continentales pues empiezan a ser empujados hacia la superficie y empiezan a plegarse no pero si nos fijamos en la zona de más interna de estos pliegues de estas zonas onduladas deben corresponder a los materiales más antiguos se llama el núcleo del pliegue y tenemos que f es la zona más antigua le sigue el estrato e luego el g luego el c e incluso el a que sería digamos un pliegue más amplio aquí ha desaparecido en la parte derecha se ve pero en la parte izquierda no se ve luego después de este plegamiento primero se ha depositado horizontalmente todos estos estratos se han plegado por este fenómeno agrogénico ha habido un proceso erosivo que vamos a llamar 1 2 sería el plegamiento de los estratos 1 sería la erosión de todos los estratos desde a el más reciente hasta la f el más antiguo y tras el proceso el proceso erosivo ya se han depositado horizontalmente los estratos d y b que son los más recientes de todos y por último en nuestro ejercicio tenemos aquí pues diferentes acontecimientos estas rayas negras significa que ha habido un desplazamiento es lo que se llama el plano de falla un desplazamiento entre esta zona amarilla superior y la amarilla inferior se supone que los materiales amarillos son los más antiguos y empiezan a sufrir varios acontecimientos por un lado la falla de los materiales f y por otro lado las intrusiones de materiales magmáticos los filones que tenemos aquí vemos aquí que hay dos filones el filón a el filón b y el filón c si nos fijamos los filones a y los filones c han sido modificados por la falla así que para entendernos tras el primer depósito de los materiales f aquí en amarillos ha habido agrietamientos fisuras chimeneas volcánicas que han producido la intrusión o la formación del filón a completamente recto y del filón c también completamente recto tras la intrusión de los filones a y c ha habido un fallamiento de todos los materiales que ha desplazado el bloque superior hacia la izquierda y el bloque inferior hacia la derecha y por tanto se ha roto esta continuidad del filón y una vez que se ha producido la falla ya os digo posterior a a y c y por supuesto a f ha venido un último filón a mucho tiempo después que realmente ha fracturado todo el conjunto incluso en los filones anteriores y vemos que b se superpone a c a y a efe y podemos decir que el filón b es el más reciente puesto que afecta a todos los anteriores así que aplicando un poco el principio de superposición tenemos estos conceptos y vamos a ir terminando porque creo que ya estamos un poco pasándonos del tiempo al concepto de fosilización que tenemos aquí un digamos gráfico animado aquí tenemos un helecho son plantas que todavía existen pero que básicamente se formaron hace muchos millones de años o aparecieron hace muchos millones de años se conoce como el carbonífero a ese periodo donde se formaron grandes cantidades de bosques de lecho que tenían un porte arbóreo y había grandes bosques que cuando por alguna causa catastrófica inundación esos bosques se quedaban inundados en una cuenca lacustre en un lago pues terminaban fosilizando y transformándose en un fósil como el que vemos o incluso si las temperaturas eran más elevadas todavía se transformaban toda esta materia orgánica en una roca sedimentaria que se llama carbón así que vamos a imaginaros un bosque del carbonífero hace 300 millones de años lleno de estos frondes de helechos, estas hojas de helechos y realmente aquí vemos que hay huellas fosilizadas también de dinosaurios seguramente pisaban una zona cienagosa, se hundían y dejaban sus marcas como nosotros también lo dejamos en un día con mucho barro, en un día lluvioso de mucho barro y aquí están los huevos de dinosaurios que también por su cáscara dura de carbonato cálcico se pueden sepultar y fosilizar tenemos aquí otro tipo de fósil un poco todavía más importante que son el ámbar el ámbar en realidad es la resina de unas plantas que llamamos los pinos los pinos muy resiníferos que precisamente para protegerse de los insectos y no sufran infecciones parasitarias por estos insectos básicamente quedan atrapados en su resina que emiten en las zonas que están expuestos al aire y algún insecto puede quedar atrapado y realmente no es que se transforme el mineral que es una sustancia orgánica lo vaya a transformar y es de los pocos casos donde el organismo que tenemos aquí ha quedado completamente intacto presenta un material genético completamente intacto y se puede incluso detectar el material genético si se está con cuidado celular de este organismo que podría ser un insecto bien aquí tenemos un amonite que serían animales de mesozoico de origen marino y nos están diciendo que básicamente hay diferentes tipos de fósiles que son realmente procesos de mineralización o sustitución de minerales auténticos del animal antiguo por los componentes de los materiales que los sepultan así nos dicen que primero hay una muerte del animal un pez que es muy antiguo un placodermo tenía placas óseas y que se formaron hace unos 500 millones de años al final pues las bacterias y organismos detritívoros lo han eliminado la materia orgánica y han dejado las partes duras el fosfato cálcico y tras su realmente muerte y descomposición de la materia orgánica ha sido enterrado afortunadamente rápidamente por sedimentos que vienen de a lo mejor zonas continentales lo han sepultado y han preservado esos huesos más o menos intactos tras un proceso de diagénesis o transformación de los minerales de las capas que realmente lo envuelven con los minerales se ha producido el proceso realmente de fosilización o mineralización y ya finalmente tras un proceso de erosión ha habido una corriente de un río que ha eliminado las capas superiores y está dejando en la superficie pues unos animales que vivieron ya os digo hace 500 millones de años y que han pasado un poco enterrados pero han que sido desenterrados por diversos procesos de la erosión superficial pues al final este es el proceso de fosilización que se repite nuevamente así que vamos a dejar por hoy el tema de lo que se llama la adaptación absoluta y relativa y ya en próximos videos veremos cuál ha sido la historia realmente geológica de la Tierra cómo han cambiado sus temperaturas, los niveles del mar y cuál ha sido la flora y la fauna característica gracias a estos procesos que hemos visto en teoría muchas gracias por vuestra atención eso es todo por hoy